Al comienzo de una vida El tiempo en el intento Tanto, tonto, cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo Viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo Tu sonrisa transparente Me hace burlar lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Y te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Paloma perdida Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar